¿Manejan ustedes la presión de las redes sociales, los fanáticos, ya cuando comienza la temporada Lidon? Yo creo que siempre con los fanáticos y eso, se siente un poco la presión, pero uno como profesional tiene que estar serenito, comportarse y enfocarse en el juego, en las dos líneas. Y dar 100%, que eso es lo muy importante, ya que después que tú tienes las dos líneas, tú sueltas todo lo que está alrededor y te enfocas en el terreno.